Este curso es online en directo, a diferencia del curso online que ofrecemos en nuestro sitio web, el cual es un curso que puedes ir haciendo a tu ritmo. La diferencia entre ambos está, sobre todo, en que en este curso voy a asesorar personalmente a cada asistente en cómo preparar, promocionar y vender su parcela de terreno en menos de seis meses. Reserva ahora tu plaza en el botón que encontrarás en esta página. Cubriremos el mismo temario que en el curso online, pero con la ventaja de que podrás resolver todas tus dudas para tu terreno en particular, ya sea un terreno agrícola o un terreno para desarrollar un proyecto urbanizable. Ah, y también te mostraré en este curso cómo contactar con inversores, en caso de que desees captar un socio-invertor para tu proyecto inmobiliario. Así que reserva ahora tu plaza en el botón que encontrarás en esta página. Este curso comienza el próximo mes. Y solo tiene cinco plazas debido al asesoramiento personalizado que voy a ofrecer a cada uno de los asistentes. Una vez hagas la reserva, pues te enviaré toda la información de este curso y es muy probable que necesitemos mantener una charla previa para que ambos consideremos si este curso es para ti. Este curso solo tiene cinco plazas y debo ser selectivo ya que suele tener demanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!